Johnson, Michael Johnson Ahí está el primer lugar con Diego Bokov, 98 Entendo, y además se lleva otro premio ¡Guau! Un stick, un stick y una copa ¡Guau! ¡Una parada para la gente que se está viendo, hermano! ¡Salud Chiquillo! Y el Season 28, que es el mejor juego de pelea de la historia ¡Hoy en el campeón! ¡Punt! ¡Oye! Muestra un poco el stick ¡Guau! Muy bonito, 98 ¡Concrito la copa! ¡Concrito el margar! La gente no está bonita para afrontar la copa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale Maestro! ¡Grandes, felicitaciones! Saludos a todos los chicos, pa' jorados ¡Vamos a terminar! ¡Ja, ja, ja!